Amigos, ustedes saben que David Collado es un proyecto largamente acariciado. Uno de entrada piensa de inmediato que es una creación exclusiva de Juan Bautista Vigini, que es, digamos, su principal apoyador, su principal sustentante, su principal fondeador, como usted quiera llamarle, es como ese soporte principal en el cual descansa el proyecto David Collado, sobre todo, que es algo importantísimo, sine qua non, sobre todo en los proyectos políticos, económicos. Sin embargo, no está solo, no es solamente Juan Bautista Vigini. Hay alguien que también apoya a David Collado y que en estos días, de alguna manera, ha dejado entrever que si no está de acuerdo esa persona, tampoco estaría de acuerdo Juan Bautista Vigini y, por consiguiente, tampoco estaría de acuerdo, aunque no lo puede expresar el mismo David Collado. Y hablo de este tema, muy sensible, muy sensible para todos, y es la reforma fiscal. Independientemente de que la reforma fiscal es un tema que vamos a tener que abordar en nuestro espacio, en algún momento, porque es muy delicado, también quiero enfocarme en esta reacción. Y esa no ha pasado, no ha tenido muchas luces, no ha tenido mucha resonancia en los medios de comunicación, pero me llamó la atención. La Asociación de Industriales de República Dominicana o de Industrias de República Dominicana manifestó sobre la reforma fiscal que estaban evaluándola, pero de inmediato dejaron deslizar, o pusieron muy en claro, cuál es su posición sobre la misma. Nota un sesgo anti-industria. Ya ahí están tomando partido en contra de los postulados de la reforma fiscal, de lo que propone la reforma fiscal, sin duda alguna. ¿Y por qué hablo de David Collado? ¿Qué tiene que ver la Asociación de Industrias de República Dominicana? Bueno, es que su cabeza principal dirigencial de esta entidad es nada más y nada menos que Ligia Bonetti. Sí, Ligia Bonetti, la importantísima CEO del Grupo Sociedad Industrial Dominicana, de la SID, Mercasit. Usted lo conoce muy bien, una empresa que produce para República Dominicana mucho dinero desde nuestros campos, pero también es una de las empresas que tiene las marcas de importación más importantes de nuestro país. O sea, que están, digamos, 360 grados en todo el negocio de la industria en República Dominicana. Ligia Bonetti, como bien recordamos, hace unas tres semanas, publicó un artículo muy, muy, muy sensible para muchos sectores en el listín diario, donde hablaba de la falta de planificación de este gobierno. Que el plan de este gobierno es no tener plan. Y que, en los últimos cuatro años y pico, pues, no ha hecho más que hundir de muchas maneras a la industria en República Dominicana. Ligia Bonetti también es una de las que apoyan fervientemente a David Collado. Y junto a Juan Bautista Bichini es una de los arquitectos del proyecto David Collado. Con esta postura frontal hacia el gobierno de la República, encabezado por Luisa Binader, y, además de esto, en contra de una reforma fiscal que la necesita este gobierno, la necesita de todas formas. El fin uno no lo sabrá del todo. Dicen que va a mejorar, que va a mejorar la vida de los dominicanos. Vemos ahí a economistas como Jaime Aristi Escuder, hablando de que incluso fue una reforma conservadora y muy benevolente para con los dominicanos. Ahí vemos a Majin Díaz, que fue el director de impuestos internos del último gobierno, Danilo Medina, apoyándola. Dice que técnicamente está bien hecha, por lo tanto, lo apoya. Vemos a Andy Daguarre, que también la apoya. Entonces, vemos que diferentes sectores están de acuerdo con la reforma fiscal. Sin embargo, vemos como Ligia Bonetti, que es de los sustentantes también de David Collado, de su proyecto que se suma a él, que se ha sumado a él casi desde el inicio, pues está en contra. Pero esto tiene otra conexión, tiene otros ribetes. En los mismos días que Ligia Bonetti publicó su artículo, Aníbal Díaz, que es diputado del Partido Revolucionario Moderno, pero es un hombre de David Collado, hizo un media tour denunciando la cancelación de diversos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, dirigentes de la base. Cuando él hacía ese tipo de denuncias, no estaba solamente hablando de esos dirigentes de la base del PRM. No, no, es que eran gente que son cuadros, eran personas que son cuadros de David Collado. Sí, cuadros de David Collado. Están cancelando en el gobierno a gente de David Collado. David Collado está teniendo una situación muy difícil a lo interno en el PRM. Muy difícil. Y cuando vemos este tipo de alegatos de Ligia Bonetti, este tipo de alegatos, nada más y nada menos que de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en contra de lo que tiene esta reforma, y de cómo los afecta, pues vemos de inmediato que esto se va a traducir a la arena política, y se ha traducido definitivamente a la arena política. pone en predicamentos en camisa de once varas a David Collado porque no puede expresarse en contra de la reforma fiscal. De hecho, muy probablemente, veamos algún cortecito, algún video de los que le gusta hacer, sumándose a ella. Aunque sabe que siendo una de las principales opciones para ser candidato del Partido Revolucionario Moderno, esta reforma fiscal para él sea sub-INRI, o sea, sea el certificado de defunción de sus aspiraciones, porque esta reforma muy probablemente vaya a traerle problemas a nivel popular. Cuando la gente salga afectada, pues, no va a entender esto de que David Collado no era el presidente. No, no. Usted fue el ministro de turismo de este gobierno. Usted apoyó la elección y la reelección de Luis Abinader. No tenemos que ver con eso. Pero, por otra parte, está Carolina Mejía. Carolina Mejía también tiene un grupo que la apoya fervientemente y que está frente a frente, frente, pero frente a frente, hablo de pelea full con David Collado. Se dice que dentro de los Bichini hay una decisión y que Amelia Bichini apoya a Carolina Mejía. Es de los que encabeza ese grupo. Sin embargo, yo sigo insistiendo. David Collado tiene serios problemas para poder expresarse en torno a la reforma. Tiene que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque estaría sepultando sus aspiraciones si esta reforma no logra el cometido del gobierno y, además de eso, no logra, o sea, logra lo que se teme, que es una baja de popularidad del partido oficialista, un clima casi de insostenibilidad ante las reformas, ante las medidas y, lamentablemente, una erosión del sistema de partidos en República Dominicana. Digo lamentablemente porque al final del día la inestabilidad no le conviene a nadie. Y de eso, uno de los, digamos, herederos de ese clima tan delicado podría ser el mismo David Collado. Así que Ligia Bonetti nueva vez ataca, nueva vez a través de la Asociación de Industria de la República Dominicana, le echa un cubo de aquello a la reforma diciendo que tiene un sesgo anti-industria. Ya vemos por dónde van las lecturas del grupo que apoya a David Collado, o sea, lo que David Collado piensa porque representa a esos grupos. Y no solamente está Ligia Bonetti, está también los bichinis. Los bichinis tienen intereses afectados. Quizás no sean los que más, pero son intereses al fin con la eliminación de la ley de cine. Porque la, digamos, la eliminación total de los incentivos de la ley de cine pues afecta a la industria dominicana, pero a nivel de coproducción, los estudios que tienen los bichinis, esos estudios que tienen los bichinis, pues favorece, los favorece mucho, ¿no? Son de los principales beneficiarios de este esquema de coproducción. Cuando vienen las Netflix al país, cuando vienen directores como David Fincher, o cuando viene gente como Sandra Bullock con La Ciudad Perdida, Sharon Tatum, Brad Pitt, todas esas coproducciones, pues muchas de ellas tienen relación directa los bichinis en sus estudios. Así que el escenario está complicado. David Collado tiene las manos atadas. Tiene que expresarse en algún momento porque eso quizás se lo va a tener, se lo va a exigir Luisa Binader, expresar su apoyo, su endoso a la reforma fiscal, aunque esto sea su epitafio, que pueda mostrar la muerte de su candidatura de cara al 2028, por lo menos en el PRM. Estaría entonces, estaríamos hablando de un plan B. ¿Y cuál sería el plan B? de lo que se ha hablado hace mucho tiempo. Que David Collado estaría partiendo del PRM a unas aguas que se conocen de antes, y es la matriz del PRM, el PRD. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. El PRM El PRM El PRM